Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a hablar sobre el proceso de selección Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 2021, ya en la página es oficial, estamos en este momento en esta parte de inscripciones bajo la modalidad de ascenso, vamos a procesos de selección, procesos de selección en desarrollo 2149 de 2021, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya está cargada como tal la información de avisos informativos respecto a las inscripciones en la modalidad de ascenso. Modalidad de ascenso aplica para los funcionarios que ya trabajan con el ICBF y que tienen derechos de carrera. También tenemos el acuerdo y tenemos también el manual específico de funciones y competencias laborales. Nos centraremos hoy en este documento en el anexo al acuerdo, como les dije ya tenemos acuerdo, tenemos anexo, pero aún faltan las modificaciones a los acuerdos. Nos centraremos hoy en anexo a los acuerdos. Este anexo pues nos detalla más a fondo información respecto a lo que será esta convocatoria. Tenemos como tal que las inscripciones se van a hacer a través del aplicativo CIMO. Primero debemos hacer el registro para las personas que no estén registradas en CIMO y van a haber dos etapas, modalidad de ascenso y modalidad de abierto. Siempre se comienza en los procesos de selección la modalidad de ascenso para los funcionarios que ya tienen derechos de carrera y posteriormente se habilita la modalidad de abierto. El registro se dará a través de CIMO donde uno podrá consultar e inscribirse a la OPEC o la oferta pública de empleos de carrera en la cual usted cumpla los requisitos de experiencia y de estudio. Hay empleos que no requieren experiencia y eso está más adelante detallado. Para esta convocatoria solamente se puede aplicar a un empleo ya que las pruebas se realizarán la misma hora y día. Se va a tener en cuenta para la SOPEC, la oferta pública de empleos de carrera, el manual de funciones. Este ya está cargado aquí dentro de la página de la comisión. Ustedes pueden consultar donde les van a especificar los requisitos que se deben tener en cuenta y adicional a esto le van a aparecer los ejes temáticos para que ustedes puedan irlos estudiando. Antes de terminar la inscripción usted debe validar que los datos que están en el aplicativo estén correctos, que no tengan ninguna inconsistencia. El pago de los derechos de participación o como nosotros llamamos el PIN se hará a través de dos modalidades. En bancos imprimiendo un comprobante o un voucher para pago en banco, todavía no se ha dicho que banco va a ser el que va a realizar el recaudo o lo podemos a través de PSE de manera electrónica. Después de que usted ya haya hecho el registro, a través del registro en CIMO, el pago de los derechos de participación, debe volver nuevamente a CIMO a confirmar el empleo. Si por alguna circunstancia usted pagó el PIN pero no llegó a confirmar el empleo nuevamente, pues este ya quedaría registrado, quedaría inscrito en el último empleo que usted pagó. Aquí esto era lo que me quería centrar. Hay algo que se llama la declaración de vacantes de cierta en el proceso de selección y aquí muy claro lo dice. Después de que se finalice la etapa de inscripciones para las vacantes ofertadas en el proceso de selección en la modalidad de ascenso, los que ya tienen derechos de carrera y llegue a ver que hay vacantes que en las cuales no hay inscritos, estas vacantes que estaban para ascenso se van a ofertar en la modalidad de abierto. Pero esto no significa que sean solamente vacantes abiertos, no. Hay otras. Esto lo que hace es aumentar las vacantes en la modalidad de abierto. La verificación de requisitos mínimos hace referencia a estudios y experiencia. Los estudios deben tener las certificaciones con base en los requerimientos que están aquí. Recordemos que hay varios tipos de educación y lo mismo la experiencia. Hay varios tipos de experiencia y deben estar esos certificados ajustados a los que se les está solicitando. Bien, también tenemos en este mismo documento, bueno, la experiencia laboral relacionada profesional. Esas certificaciones deben cumplir con el requisito que les están exigiendo. De lo contrario, si no cumplen con la totalidad o el lleno de los mismos, no serán tenidas en cuenta y eso es lo que nos quiere decir aquí. Dependiendo de las horas o de las características que tengan los certificados de experiencia o de estudios, estos tendrán clasificación. Pero ese será tema de otro video. Tenemos también certificación de experiencia, que ya nos lo dice muy claramente. Hay que leer detenidamente este acuerdo porque da información más detallada sobre los requerimientos en cuanto a experiencia y estudio. Recordemos que esos pueden ser tenidos en la etapa de requisitos mínimos, en el cual se les solicitará estudio y experiencia, pero esos estudios y experiencia adicionales le van a permitir a usted posicionarse más adelante cuando se haga la valoración de antecedentes. Tenemos que nos piden para los documentos cargarlos encima, la cédula de ciudadanía, los títulos académicos que usted tenga de bachiller, técnico, tecnólogo, título de pregrado o de posgrado. En algunos casos se va a solicitar matrícula o tarjeta profesional. En otros se va a solicitar certificación de aprobación de estudio. Bueno, todo esto lo vamos a encontrar aquí en este anexo a los acuerdos. Nuevamente reitero, es muy importante que las certificaciones cumplan con el lleno de los requisitos y de lo contrario, porque de lo contrario no van a ser tenidas en cuenta, no se las van a valorar. Después de que ya se haga la valoración, se va a publicar los resultados de la valoración de antecedentes. Frente a esos resultados de la valoración de antecedentes, pues usted podrá hacer una respectiva reclamación, pero solamente dentro de los dos días siguientes. Es decir, si usted le publicaron los resultados el martes, tendrá máximo dos días hábiles, miércoles y jueves, para hacer la reclamación. Ya después de eso se vencerían los términos de ley. Seguiría la publicación de resultados definitivos de los admitidos y no admitidos. Los admitidos que cumplan con los requisitos de experiencia y de estudio continuarán en el proceso de selección. Los que no serán excluidos del proceso de selección, es decir, de esta convocatoria, ya sea porque tienen la experiencia o los estudios mínimos. Seguirían las pruebas escritas y estas pruebas escritas son de competencias funcionales y competencias comportamentales. Las funcionales son eliminatorias. Se deben aprobar con mínimo 65 puntos. Si se obtiene menos de esto, también es causal de exclusión del proceso de selección. La citación a las pruebas escritas se hará con una publicación a través de CIMO. La CNSS le enviará un mensaje a usted indicando el día y la fecha en el cual se va a nacer la aplicación de las pruebas escritas. Y aquí tenemos las ciudades donde se van a aplicar las pruebas. Tenemos que en Bogotá, en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Atlántico, en Magangué, en Cartagena y en Bolívar, en Santa Marta, Valle de Upar, Montería, Cincelejo, Río Bacha, San Andrés. Bueno, aquí lo pueden consultar en el anexo para resumir la información. Bueno, frente a la publicación de los resultados de las pruebas escritas, también recuerden que se puede hacer las reclamaciones. Las pruebas escritas, como ya lo dijimos, deben ser con un puntaje mínimo aprobatorio de 65 puntos. Se hace la reclamación de la... si usted considera que esas pruebas fueron escritas o hubo algo que conllevó a que sus resultados, de cierta manera, no reflejaran sus capacidades, ya sea porque hubo un error en alguna pregunta o algo estaba mal estructurado, usted puede hacer la reclamación durante los siguientes cinco días hábiles, después de que ya se publiquen los resultados. Sigue la prueba de valoración de antecedentes, donde se le evalúa, aparte de la educación y la experiencia, estudios y experiencias adicionales a lo que se le solicitó en la OPEC décimo. Esto es fundamental, ya que esto, en muchos casos, puede ayudar a ubicarse dentro de los resultados consolidados, cuando ya se tienen en cuenta las pruebas escritas, las pruebas comportamentales y valoración de antecedentes, estudios y experiencias adicionales. Esto es importante porque esto a veces ayuda a subir dentro de los puntajes consolidados, valoración de antecedentes. Bueno, acá nos dice las equivalencias en cuanto a los estudios y las experiencias, le da un peso, ya sea para los empleos que requieren experiencia, como también para los empleos que no requieren experiencia. Aunque en estos últimos, los que no requieren experiencia, pues no se hace valoración de antecedentes. Y la valoración de antecedentes es una etapa más que está dentro del acuerdo y que se debe ejecutar. Por último, los resultados definitivos de la prueba de valoración de antecedentes se harán también a través del aplicativo CIMO. Aquí faltó aclarar algo y es los resultados consolidados. No nos habla algo sobre eso, pero es importante tener en cuenta que hay los resultados consolidados, donde se tienen en cuenta los resultados de las pruebas, más, en algunos casos, la valoración de antecedentes y pruebas comportamentales. Y, por último, confirmación y lista de elegibles tenemos que, como tal, se ubican los puntajes de los más altos a los mayores y se hace la posterior audiencia aplicada donde se solicita la escogencia y la plaza del empleo, dependiendo las que estén disponibles. Bien, amigos y amigas, esto era todo lo que les quería compartir. Los invito a que se suscriban a mi canal, donde ustedes podrán encontrar la información detallada de los procesos de selección 2020, 2021, 2022. Suscríbanse y denle like a este video. Gracias por su atención.